Trabajamos noche y día para llegar a la cima No, pará, pará, estamos robando Ahora somos los mejores de YouTube Crecemos con los views, ahora dime, ¿qué es lo que haces tú? Trabajamos 24-7 todos los días Transformé mis sueños en todo lo que yo quería Aunque no me daba cuenta, eso a algunos les dolía Por eso me quedé con la gente que me quería No somos lobos, somos reales Créanme amigos, ya no somos vecinos Somos hermanos, equipo, unido No somos lobos, somos reales A la gente le encanta, escucha como cantan No te compares, somos la visión Solo del momento, no se crean el cuento Yo les juro, no miento, eso es solo el comienzo Les veo cara de preocupación Mientras escuchen otra canción Lo siento, no tienen otra opción Hoy es una casa, mañana emoción Espero que te sirvan mis palabras Yo quiero ver la gente como canta Somos la besivanda, somos la besivanda Lo escuchaste, lo escuchaste, lo viste Ahora decime, ¿quién gana? No somos lobos, somos reales Créanme amigos, ya no somos vecinos Somos hermanos, equipo, unido No somos lobos, somos reales A la gente le encanta, escucha como cantan No te compares, somos la besivanda Yo no soy lobo, yo soy reales Con mi amigo Fede, te queremos enseñar Te metes con nosotros, está frito No me subes, dime, porque soy picolicito Picolicito y toda la banda Somos el tique banda Nuestro contenido, hoy es el primero Tendencia desde cero Un trabajo y lo que quiero Lo consigo, lo pienso, lo tengo Me engañaron, me criticaron, me arrobaron Pero casi sigo ganando Todo cambia por el dinero Para mí son los problemas Para mí se las creyeron Hablaron a mi espalda, me subestimaron Me manipularon por dinero, se marearon Saben ilusionados, pero ya no soy novato Es que no se dieron cuenta, pero hay fe para rato No somos lobos, somos reales Créanme amigos, ya no somos vecinos Somos hermanos, equipo, unido No somos lobos, somos reales A la gente le encanta Escucha como cantan No te compras, eso es buena vez y banda ¡Suscríbete al canal!